El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó que asistirá al Cabildo como un ciudadano más debido a que el Tribunal Electoral Departamental, que enviará vedores al evento, pidió a los organizadores que el ex líder cívico no suba la testera. No, bueno, a ver, el tema fundamental es aclarar a la ciudadanía. Este pedido del comité vino a raíz de que yo saqué un video convocando al Cabildo y evidentemente a raíz de eso, como tomaron la decisión tanto la Gabriel como el comité de pedir la participación de la Corte Departamental Electoral para que sea la vedora del Cabildo, obviamente le exigieron de que yo no podía subir videos ni podía participar de la testera, pero eso no importa porque yo voy a ir como un ciudadano más. Lo importante es que el Cabildo salga como tiene que salir, que es el mensaje claro como cruceño de que las medidas sean contundentes para que este departamento se vuelva a hacer respetar. Eso es lo que hay que buscar y que la institucionalidad siga unida. Aquí no hay mezquindades, yo no me puedo enojar porque el presidente del comité me pida por un pedido de la corte absolutamente. Yo no voy a perjudicar nunca nada a Santa Cruz y si ese es el pedido lo voy a acatar. Seguimos trabajando, adentro hay hartos jóvenes, seguimos trabajando en lo que es la organización de la gente que está yendo al Cabildo, de la gente, las instituciones que van a formar parte del Cabildo y que obviamente vamos a seguir apoyando. El Cabildo tiene que salir espectacular porque ese Cabildo es de los cruceños. El gobernador afirma que lo importante es que desde el Cabildo se emita un mensaje claro y que las medidas sean contundentes para que Santa Cruz se vuelva a hacer respetar. No tiene nada, absolutamente nada que ver de que yo esté o no esté, no hay ninguna preocupación por eso. Yo voy a estar como un ciudadano más parado a los pies del Cristo. ¿Qué quiere decir contundente, gobernador, en las medidas que puedan...? En todo, contundente en la cantidad de personas que vayan, tiene que ser contundente, la ciudadanía tiene que ir, bueno, sigo cometiendo el mismo error de convocar, que me han pedido que no lo convoque, pero bueno, tiene que haber harta gente, obviamente, y tiene que tener unas medidas que estén a la altura de lo que es realmente un Cabildo. Los Cabildos, gobernador, han llegado hasta de provincia, ¿es probable que también se tenga la gente de las provincias que apoyen esta acción popular? Sí, sin duda, hay un pedido grande de las provincias por venir y un anuncio que han hecho de que van a estar presentes acá por varios temas neurálgicos que ellos han planteado y que obviamente ya verán cuáles son las resoluciones y que esperemos todos, no solamente mi persona, creo que todo Santa Cruz está esperando medidas contundentes y a la altura de lo que realmente es un Cabildo, porque un Cabildo da mandato. Cabe recordar que el 14 de septiembre, la Asamblea de la Cruceñidad, máximo ente deliberativo del Comité Pro Santa Cruz, convocó al Cabildo departamental por el tema del censo y el Tribunal Electoral Departamental dio luz verde para desplegar vedores para dicha actividad. Las acciones que son emergentes del mandato se ejecutan después, pero el mandato tiene que ser claro y acompañado con las acciones inmediatas, obviamente, para que el pueblo sepa de que en realidad eso es un Cabildo, la convocatoria para tomar decisiones y dar un mandato para que nuestras autoridades la cumplan. Se han realizado dos ampliados, tanto de la central obrera departamental como sectores sociales a finas al más y dentro de sus conclusiones se han rechazado cualquier medida que se tome en este Cabildo del día abierto. Bueno, esa es la misma posición que ha tenido el Movimiento del Socialismo, siempre le tiene miedo a Santa Cruz, le tiene miedo a la fuerza de este pueblo, le tiene miedo a sus instituciones, pero sobre todo le tiene miedo a la gente, al cruceño que tiene en la vena esa sangre guerrera, esa sangre de luchar por lo que considera justo y lo que preocupa por tener, por eso lucha el cruceño. Entonces este Cabildo va a ser sin duda una muestra de lo que es ese cruceñismo y lo que es este sentimiento y el mensaje que hay que mandar y que Santa Cruz no puede sentirse disminuido porque le digan que los ocho departamentos están en contra, por Dios, Santa Cruz siempre ha estado relegada por el centralismo, Santa Cruz ha ganado sus luchas a pulmón. Cívicos y representantes de otras instituciones de Santa Cruz que rechazan que el censo se realice en 2024 exigen que la encuesta se efectúe en 2023. Además de la exigencia de que el censo se realice en 2023, hay al menos otros siete temas que serán tratados en el Cabildo. En ese marco se abordarán los temas de la abrogación de la Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional, la reforma judicial, el freno a los avasallamientos, la protección de áreas protegidas, el pacto fiscal, la elaboración de un nuevo padrón electoral y el asumir acciones enmarcadas en el orden constitucional.